Debemos ser conscientes que el éxito del futuro depende desde un principio de si sentamos las bases y unos métodos racionales para ir poniendo a nuestro potro en el camino correcto de esta larga, difícil y apasionante tarea, domarlo, la cual transmite y proporciona al jinete las máximas inquietudes y satisfacciones. Una vez conseguido en el capítulo anterior que el potro trabaje en la cuerda con confianza, tranquilidad, sumisión y sin extrañar los arreos, procederemos a montarnos en él. Es aconsejable que al principio sea montado por un ayudante ágil y que no tenga mucho peso, ya que la mayoría de los potros que comenzamos a montar tienen una edad comprendida entre 30 meses y 3 años, por lo que aún no tienen un dorso desarrollado y musculado. En este tercer capítulo de la serie os vamos a mostrar cómo desarrollar una escala de entrenamiento y los conceptos básicos que guiarán todo el proceso de la doma de nuestro potro. Los ejercicios no son unos más importantes que otros en sí mismos, lo que es verdaderamente importante es dónde, en qué momento los desarrolla nuestro potro y el lugar que ocupan el transcurso de la doma. La doma es una gimnasia y cada ejercicio que hacemos debe ser la preparación previa para desarrollar el siguiente objetivo. En este cuarto capítulo de la serie lo haremos de nuestro característico paso vaquero, así como de los círculos, apoyos y pasos de costado. En este quinto capítulo completamos los ejercicios al paso. Así trataremos de enseñaros a realizar las piruetas directas, las inversas, el paso atrás y las medias vueltas. Conseguido que el galope de nuestro potro sea cadenciado, regular, correcto y equilibrado, en este sexto capítulo os mostraremos cómo enseñarle a galopar en círculo y en trocado, teniendo siempre presente que el galope de vaquera, el galope en firme, ha de ser vivo y chisposo. Tiene que dar la impresión de que el potro lo realiza a la menor indicación de su jinete, con prontitud y ligereza, que nada tiene que ver con brusquedad y ligereza y correcto, franco, reunido y equilibrado. Vamos a enseñarle a nuestro potro los apoyos al galope y los cambios de pies, para lograr que nuestro potro realice los apoyos al galope correctamente, es fundamental combinar el trabajo en círculos que ocupen unos 10 metros con espalda dentro y apoyos al trote. Los cambios de pies pueden ser una gozada realizarlos y también pueden llegar a ser desconcertantes para el jinete, según la calidad y temperamento de nuestro potro. En este octavo capítulo, continuando con nuestra tarea, vamos a enseñarle a nuestro potro dos ejercicios de coeficiente 2 en el reprise número 2 de doma vaquera, arrear y pará a raya y las medias vueltas al galope. En esta novena entrega de nuestra serie, enseñamos a nuestro potro otros dos ejercicios más de los de coeficiente 2, que irán completando su doma, las vueltas sobre las piernas a ambas manos y arrear, templar y doblar. En este capítulo desgranaremos los conocimientos necesarios para desarrollar con corrección los dos ejercicios de la reprise número 2 de nuestra disciplina que nos faltan, como son el paso atrás, salida al paso y en arremetida a ambas manos, y por último la parada, inmovilidad, rectitud, saludo en el centro de la pista y salida al paso. Bueno, pues vamos a separar el potro de la yegua, que lo vamos a, ahí está, como veis ya está separado el potro de la yegua y nos vamos a llevar la yegua para la pradera. Bueno pues ahora nos ayudamos de un gancho para cogerle el ramal, veis, ya lo tenemos, y empezamos a los primeros contactos, agariciarlo, veis, quipa. ¿Cuál debe ser la morfología ideal que tenga un caballo de tres sangres? Por la misma razón que tiene tres sangres, debe el caballo de recoger todo lo bueno que tengan las tres razas que componen esta raza, que es el caballo de tres sangres o el caballo que criamos aquí, aparte del hispano árabe. Comenzando por la cabeza, la cabeza debe ser pequeña, no debe ser abultada, con las carrilleras no demasiado grandes, el ojo grande que le da belleza, la oreja pequeña, el engarce de cuello y cara, es muy importante, esta parte es muy importante que el caballo tenga esto despejado para que luego cuando te montes y el caballo tenga que coger la vertical, el caballo no se encuentra oprimido aquí. Continuando, el cuello, el cuello no debe ser demasiado grande, el cuello de este caballo es un caballo entero porque está destinado a ser reproductor. Ahora Javi le va a hacer el asiento de la cabeza, lo que se llama la testera. Como veis, él va pelando a contrapelo, para que quede mucho más rapado y quede mejor. Le está dejando en este caso, esta yegua tiene todavía el flequillo, le dejamos el flequillo. Después tenemos otro caballo que ya tiene el flequillo lo que ha rapado. Los jinetes a caballo comienzan la faena, para lo que mientras uno separa las vacas, otro corta el ternero de su madre y un tercero se coloca en la puerta para no dejar salir la vaca más que cuando viene sola. Todos se realizan unos metros, entre los cuernos de las vacas que pasan a milímetros de los pechos de los caballos. El ganadero Don Álvaro Domecchi Díez dijo que, cuando un caballo sirve para la faena del destete, este caballo ha aprendido todo lo que hay que saber de la doma vaquera. No le faltaba razón. Hay distintas formas de enseñarlo, aquí estamos viendo a Rafael, al principio con el caballo más joven lo hacemos al trote, pedimos muchas paradas, pero al principio al trote. Estamos viendo que estamos trabajando en el campo y aquí lo que pretendemos es buscar un terreno con un poquito de desnivel en cuesta abajo para ayudarle al caballo en beneficiarlo en su remitimiento de los posteriores. Aquí estamos viendo como hemos buscado un terreno un poco con caída, con bajada y lo suyo sería también porque la arena fuera un poquito deslizante. Ahora lo tenemos en pista a Blast con carbonero. Entra por la línea central Totalmente a resto Pide la parada Vemos que hay totalmente alineado y cuadrado La saluda Acaricia su caballo Y salida al paso La saluda La saluda La saluda La saluda La saluda Gracias.